La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con Renzo Laico en la Universidad de General Sarmiento, un lugar donde es muy conocido y donde es muy querido, pero donde además hizo una parte de su obra y se contactó con los movimientos sociales y demás. Vamos a empezar a preguntarle esto. El artista Renzo Laico, ¿es un artista militante? El artista tiene que ser militante, definitivamente. El artista tiene que ser militante, tener una ideología firme y no traicionarse. ¿Qué es no traicionarse para un artista? ¿Qué es no traicionarse para un artista y no venderse si uno está situado en un lugar? Y bueno, acá soy yo. De acá soy yo. No querer quizás copiar a otros artistas para poder entrar a un grupo de arte, quizás, de lo que es capital. Pero es eso, no traicionarse en la obra. Vos calificaste alguna vez en algún reportaje que tu obra es un impresionismo bruto. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué quise decir? Que uno va dejando todo en la pintura. O sea, uno cuando pinta deja todo. O sea, deja sentimientos, deja vivencia. O sea, es como que si esa hoja o ese lienzo sea el último que uno va a crear. Entonces, si es el último, la regana es todo. O sea, y siempre en el sentido... O sea, capaz que uno piensa bruto, agarra el acrílico y lo tira. No, no, no. Si no, tener el corazón brutamente. O sea, tener el corazón al aire y largarle todo. Digamos, con la carne expuesta. Exactamente. ¿Tampoco las criaturas son eso? Sí, trato de que sean eso las criaturas. Trato de que... ¿Por qué los llamás criaturas? ¿Por qué son criaturas? Y son seres. Seres que van viviendo diferentes cosas. ¿No? De diferentes momentos. Ahora me voy acordando de algunos dibujos que hice. Y sí, quizás que están en una marcha. Que están marchando. Como hicimos para Campo de Mayo. Son criaturas que quieren algo bueno. Que también hay criaturas que... No es que quieren algo bueno. Sino que les tocó vivir algo. Quizás una persona con algún demonio atrás. Pero no ese demonio así... De heavy metal. No, no. Los demonios internos de uno. ¿Las criaturas son hombres movilizados, en definitiva? Sí, sí. En realidad, si bien a veces en mi obra hay un dejo de tristeza, en las miradas y demás, hay un dejo de esperanza. O sea, ¿por qué? Porque se creó esa criatura. O sea, si esa criatura sale al aire, sale a la vida, hay una esperanza. Si tuvieses que describir al renzo laico artista, ¿cómo lo describirías? Al renzo laico artista. A ver, yo a veces... Es como... Yo digo que dibujo. ¿No? Porque es como... Yo digo que dibujo. No, no, yo... Ah, como el tema del arte, ¿no? Como decía Sarte, creo que el infierno en la mirada del otro. A mí no me gusta presentarme en un lugar... Yo digo, sí, soy artista plástico. Porque o sea, me da cosas. O sea, no, no, no voy así sacando chapa. Yo dibujo. Yo sí, yo eso lo tengo... Claro que dibujo. Pero el otro es que va a decir, ché, no es artista. ¿No? Porque a mí no me gusta cuando viene una persona y dice, no, pero yo soy artista plástico. No, no me gusta. O sea, y cómo defino... Bueno, ya una es esa. Que no soy... Yo no me puedo decir que soy artista. Y cómo me considero dibujando al renzo. Cómo se considera al renzo. Y divirtiéndome. Tratar de divirtiéndome siempre. O sea, pintar para mí y pintar para el otro. Eso es lo que a mí me moviliza más. O sea, yo disfruto muchísimo estar en un recital, en un bar con cuatro personas, ¿no? Que quizás rodeado de artistas sin sentido. O sea, me gusta eso sería el renzo. Digamos, estar en el otro y conocer al otro. ¿Y qué tiene de distintivo? Un renzo laico de un Picasso, de otros referentes, como lo llamás vos. Y yo, de los artistas que conozco, voy leyendo, me gusta mucho la vida del disco. Y ahí es como que la voy tomando como propia. O sea, a ver, en el sentido de que aprendo, incluso en las pinceladas que dan y demás, pero veo su vida. O sea, uno de los artistas que más me gusta es Jean-Michel Basquiat. Era norteamericano, era norteamericano, falleció. Era uno de los primeros garajiteros. Era uno de los primeros que pegan el palo. Pero el tipo vivía en la calle. Iba a bares, iba al lado del otro. Y sí, llegó a ser un artista muy famoso. Y dejó un legado importante. Y eso, más que nada. A ver, la vida. La vida a través de los ojos. Porque hay una cuestión muy particular que vos mencionás, que tiene que ver con que en tus pinturas hay una cuestión muy especial con los ojos. Sí, los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana del alma, para mí. Particularmente es eso. Eso es como que lo pongo firme. O sea, siempre arranco por los ojos. Quizás alguna otra obra, cuando voy poniendo varias criaturas, empiezo con una línea y demás. Pero siempre va a haber un ojo. Pero la mirada siempre tiene que estar. Porque es la mirada, como ya habíamos dicho antes, es ver al otro. Las criaturas tienen que ver al otro para ser creadas. Tienen que ver al otro para nacer. ¿Entiendes? Y por eso a mí me gusta mucho pintar en bares, ¿no? Cuando pintamos con las murgas. Pero, ¿por qué? Por la mirada, para que la criatura vea en dónde está. ¿Se entiende? Y que a su vez la persona la vea a ella. Que haya una conexión entre la persona y la criatura. Veamos. Y que movilice. Me pasó una vez algo muy gracioso en un bar en San Miguel. Yo soy autodidacta. Estaba en un bar a San Miguel, eran como las 3 de la mañana. Estaban pintando y demás. Se acerca una chica. Y yo estaba haciendo una criatura que era un hombre. ¿No? Con demonios atrás. ¿Me cambió un pesado? Tranquilo. Bastante grande y negro. Bastante pesado. Y bueno, se acerca la chica y me dice. Muy amable la chica, ¿no? Pero, vamos, disculpad que te moleste. Pero, fijate que los ojos no están en simetría con la nariz. Nada más porque yo estudio artes plásticas, ¿viste? Y eso, fijate que lo hiciste mal. Y lo único que me salió decirle fue, siempre, igual fijate que atrás hay demonios. O sea, si tienes seres asquerosos atrás, ¿qué importa la nariz? O sea, pobre tipo, digamos. Y quedo bailando. Chica, está, se fue, ¿no? Y después seguí haciendo esa obra. Y sentía un flaco, ¿no? O sea, que miraba, que miraba, que miraba. Bueno, me doy vuelta y estaba llorando. Bueno, está bien, le pregunto. Y me empezó a explicar, no, ¿por qué esa es mi vida? Porque ahí yo veo a mi mujer que no me deja ver a mis hijos, que yo no puedo ver a mis hijos. Y se puso lloraz. Y es muy loco estar con... A ver, yo fui a pintar. Y estar con solo a un desconocido que se emocionó. Que en realidad no es desconocido. La persona que no conozco, perdón. Ya en el momento que vi las lágrimas, de todo eso, desconocido. Y ver que se haya emocionado, ¿no? Con su vida, esos. Quizás con las preguntas anteriores, esos son las criaturas. Y por eso yo valoro más eso. Están en esos lugares, que es como dice Luca Proda, gente de verdad. Ser gente de verdad. O sea, que fue muy gracioso porque esa noche hubo los dos puestos. Un estudiante de arte que me dijo la simetría de la nariz. Gracias por el consejo. Pero fue más valorable lo de este tipo. O sea, que haya visto su vida en una obra. Esto de tener la piel... Claro. Que dice expuesta. Incluso, también pensar que ese hombre, cuando salió a divertirse, nunca imaginó que iba a ver una obra. Y que le iba a pegar tanto. O sea, a veces me siento culpable. Porque capaz que el tipo sale a divertirse y le removí toda su historia, digamos. Pero bueno, está bien. Es la vida. O sea, uno cuando sale a pasearnos, no es que se olvida de todo. Y bueno, pero es eso, es más o menos del por qué me gustan las miradas. Por qué me gusta dibujar en esos lugares. Porque está la gente. Y también el hecho de que llevar el arte a la gente. Llevar la piraturas. ¿A qué gente? A la gente. A la gente de verdad. A ver, al pueblo. Al pueblo. O sea, al tipo laburante. Al que va a un bar. A las bandas. Digamos. A la gente que... Que la ves. Que la ves en el colectivo. Que la ves en los trenes. Que la ves caminando por la calle. O sea, gente que quizás... Nunca se había imaginado. ¿Qué es una obra de arte en un barrio? Un tipo pintando en vivo. Y es así loco. Tu arte tiene entonces mucho de identidad local. Sí. Sí, sí. Vos sos de José C. Pasa. Yo sos de José C. Pasa. Aunque naciste en Malvinas Argentinas. Sí, en lo que era Tortuguita. Sí, sí. Fueron mis cuatro horas de vida de Tortuguita. Claro, como que... Si no me da, era por la Tortuguita decir. ¿Volvió el hijo pródigo? ¿Por qué no? Porque fueron cuatro horas nomás. Así que yo... Digamos, ¿hay diferencias entre un artista plástico del conurbano, por así decirlo, y un artista porteño? Sí, muchísimos. Muchísimos. Hay una diferencia abismal. Digamos... ¿Cuáles serían los componentes, digamos, artísticos? Artísticos. De un hombre, de un pintor, de un conurbano, de un porteño. No, a ver, que el conurbano ve, ve cómo es todo. O sea, sabe cómo es la movida, sabés en qué calle sabés si no te tenés que meter para que no te robe, ponele, o ves algunas desigualdades, digamos, o eso. O el hecho de animarse a estar en la noche pintando. No, de estar toda una noche pintando en un bar, vas viendo. O sea, yo voy pintando, pero a su vez voy observando. Y a veces ves cosas lindas, cosas tristes, ¿no? Pero vas teniendo una conciencia, vas viendo al otro. Lo vas viendo al otro, digamos, más que nada. Y en los lugares más, por ejemplo, que vos te sepas, hay una parrilla, ¿no? Enfrente de lo que es Coto, ¿no? Y fui a pintar ahí. Que hay chamameno y todo eso. Y para mí fue hermosa esa experiencia, ¿no? Porque encima había un abuelo con los nietos, que se acerca, que me contó que el nieto estaba internado. Se le podía hacer un dibujo en grande, Gero se llamaba, Jerónimo. Entonces le hicimos, ¿no? Y bueno, y terminamos, se lo regalamos. Y viene la nena, una de las hermanitas, sabés del nene, y me da 29 pesos. 29, no, 30, 29. No, esto te lo da mi abuelo para que compres téngeles, ¿no? Y ahí está. O sea, la gente te ve como laburante. ¿Entendés? O sea, oye, yo no se lo quise aceptar. No, así que sí, bueno. La cuarta, bueno, gracias, digamos. Pero el hecho de que te vea como laburante. Y yo lo veo mucho en las bandas de la zona también, que son laburantes. O sea, también, o sea, no es que son... ¿De qué vive Renzo Laico? ¿De qué vive Renzo Laico? Yo soy docente, soy docente, soy docente en un colegio de Pablo Nuestro, un docente de grado. Sí, sí, sí. Estudiaste para magisterio. Estudié magisterio, sí, en la época que era tres años. O sea, lo hicimos los tres años, todos los finales en diciembre, o sea, como que... O sea, era también un puente como para poder dibujar. O sea, también. De ahí a tener una pintura de Cortázar en la universidad. Cortázar. Y fue una experiencia... O sea, digamos, la verdad que fue algo que a veces no caiga. No caigo. Igual ahora después les cuento lo de los artistas de... ¡Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos! No, no. No, y bueno, a diferencia del tema del corno urbano, del corno urbano, y que a veces, sí, conozco artistas de capital, unos son muy buenos, pero yo creo que no se tiene la obra con el... A ver, no es que sean buenos por la obra de sí. O sea, a ver, a mí me gusta la obra genial, pero a mí me interesa que sean buenos de acá. Si un artista no es bueno de acá, ya está, no sirve. O sea, yo sé que quizás tengo un montón de errores y demás, pero bueno, uno trata de ser bueno. Punto. Así. Y eso quizás es la única diferencia. Que quizás están acostumbrados a una vida de ritmo diferente, digamos, cobrar para exponer, y capital se paga para exponer. Digamos, la gente va y paga y expone. Y a mí no me parece eso. Porque si no se transforma en un proxeneta del arte. Es eso. Y sí, es como que a veces me dan ganas de decir, teniste un fin de semana, loco, y vamos a ver lo que es. No te confundas con lo que es capital, con la gente que maneja el arte. Y a mí no me llama la atención montañas. Pero no montañas con relieve, triángulos verdes, brillos rojos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está? ¿En esa obra? Claro, o sea, a ver, recorré para, o sea, si pintás eso. A ver, yo no quiero hablar mal de otros artistas, ni nada, pero me duele cuando se pierde energía en eso. Digamos, o sea, capaz que cualquier tipo es genial. O para decorar un lugar, o para una quinceañera está genial. Digamos, ¿no? Pero está bien. El hecho de tener la conciencia política, la conciencia política y el hecho de de pintar tratando de transmitir algo. Poder pintar para transmitir algo. O sea, bueno, es eso. ¿Y Cortázar? Y Cortázar, de la universidad. Fue en febrero. Fue en febrero que realizaron, sí. Fue gracioso, Porque era, ¿te parece? Hace, o sea, más vale. O sea, ya debemos hacer así, lo voy a pensar, ¿no? De cabeza. Y bueno. Ningún pensado. No, ningún pensado. Ese fue un fin de semana que lo hice. Fin de semana. Volví a arreglar rayuela, cosas, rayuela, otros libros. Y bueno, y me encontré con la hermosa sensación de la hoja en blanco. Bueno, vamos a hacerlo a Cortázar. sí, vamos a hacer a Cortázar, criatura. Tiene que ser Cortázar. No es la criatura de Renzo, así, ¿no? Es Cortázar, criatura. Y bueno, y arrancamos y lo hicimos. En Adil, ¿Con quién lo hiciste? Solo. Ah, dijiste que lo hicimos. Ah, sí, porque yo, a veces trabajo como equipo, yo. Ahora no contestaré a otras preguntas. No, bueno, lo hice, lo hice. Lo hice. Y bueno, en Abril, lo inauguramos en el Museo de la Lengua. y fue muy lindo porque estábamos adentro de la biblioteca, en la inauguración, y vinieron algunos chicos de una banda de rock con la que yo he pintado a ser en aguante, ¿no? y en el momento en que yo no me la esperaba, Luca Rosenmasser, director de escultura de rock y demás, comenta que, bueno, que va a haber una gigantografía, de ese Cortázar. Y era como esos goles de, no sé, yo soy independiente, ¿no? Bueno, independientemente un gol, y se escuchó en el silencio de la biblioteca, como, uff, así, y bueno, como que, es una gigantografía. y bueno, y llegó, y fue muy lindo porque, bueno, pasó, pasó el tiempo, desde abril hasta la semana pasada, que nos inauguramos, y acá me iban mandando un mensaje, me dijeron, ya está la gigantografía, ¿no? y me mandaban fotos por Facebook, y claro, veía la parte de atrás, con estructura de hierro, ahí está la gigantografía, pero es una estructura de hierro, cuantáñola, me la van. Después una mirada, me mandó una foto, acá, acá te paso un adelanto, la firma. Claro, una firma sí era, o sea, pero bueno, no tenía el, y bueno, una mañana, me mandaron una foto, y ya la estaban colgando, ¿no? y bueno, y fue, era hermoso, o sea, un domingo vine a conocerla, vine a conocer la gigantografía, y justo, venía de este módulo de acá, iba caminando, y tenía que caminar una vereda, hasta ahí, encima era de noche, era una linda noche, y era como que ir caminando, por ese camino, verla, y era como que aparecían todos los momentos, de estos diez años que estuve pintando, o sea, desde que, me senté a dibujar en un bar, desde que fui a tal lado, desde que pinté en tal otro, en las murgas, compartiendo, una cerveza con un amigo, y yo dibujando, digamos, a las personas que están, a las personas que se fueron, era, y llegué, y me quedé mirándola, o sea, y es, interesante el hecho de que, y agradecido, yo creo que en la vida hay que ser agradecido siempre, ¿no? que, que, este un, a veces lo pienso como un trasfondo, de que sí, loco, un pibe de barrio, llegó a la universidad, ¿no? pero que también, un orgullo de clase, digamos, y que encima es, es más interesante el hecho de que, hay pibes que vienen a estudiar acá, que me han visto pintar en los bares, en recitales, y que me manden mensaje, diciendo, che, loco, voy a estudiar, y ahora va a estar re bueno, porque va a haber una criatura acompañándome, o sea, uno quizás no tiene la magnitud, o, de lo que es, ¿no? Ayer, justamente, me mandaron una foto, creo que la de una amiga, que, yo había pintado con el hijo, una vez para una, para el día del niño, y como a él le gusta dibujar, lo invito a pintar conmigo, y, fue eso, me escribió, fue como ir a Luján, pero llegué, y vino, se sacó una foto, me lo mandó, o sea, solo, o sea, la mujer esta fue sola, fue con los hijos, está ahí, a hablar de Cortázar, pero es el hecho de que, claro, de que los pibes que están estudiando, no están solos, y que sea tan gil, el hecho de que, no sé, estoy en un bar, o en raíz, o en lo que sea, y dicho, che, yo hice el Cortázar, y yo, ah, vamos a sentarnos a tomar agua, el hecho de, y no perder ese contacto con la gente, si uno pierde el contacto con la gente, y, y sigue pintando, no, lo dejás pintado porque, ahora, digamos, no es tu primera obra, que está, expuesta al público, en forma permanente, no, no, si, hay algo, hay algo entonces, hay algo especial, en el Cortázar, que por ejemplo, no tienen las otras, que tienen que ver con los derechos humanos, que también, participamos, también participaste, fue hermoso, participamos con el, con el otro, el que tiene el lado, la pasamos bien, y, y, si, el tema del campo de mayo, fue, hermoso, o sea, que es, uno se pone a pensar, no, que fue gracias a este tiempo, a estos 10 años, el hecho de interiorizarse, más, y, de creer en algo, ahora, tus 10 años, coinciden, extrañamente, o no extrañamente, con una etapa de la historia, de nuestro pueblo, es verdad, claro, 2004 arranqué yo, es verdad, si, si, vos lo vinculaste, o simplemente lo viviste, y ya, recién me doy cuenta, perdón, perdón gente, recién me doy cuenta, no, pero, no, si es eso, son 10 años, es verdad, es verdad, y si, fue el hecho de, si, fueron unos hermosos 10 años, de aprendizaje, la verdad, o sea, de aprendizaje, de, de, de ver cosas, de vivencias, pero yo creo que, yo creo que no van a alcanzar, las gracias, quizás, no sé si la palabra es oportunidad, el hecho de confiar, de lo de campo de mayo, o sea, ver una criatura, que sea, el emblema de una marcha, ver gente marchando, con una criatura, y no en cualquier lugar, y no en cualquier lugar, y no en cualquier lugar, porque por ahí, este, fueron, muchísimos años, desde, desde el fin, de la dictadura militar, si, la angustia, de todo un pueblo, durante 7 años, y, plasmar, frente mismo, uno de los centros de terror, más, emblemáticos, de la dictadura, en la zona, no es, este, estar en cualquier lugar, no es, no es, no es, no sé la palabra fácil, de digerir, pero es, es importante, ¿no? y como yo les decía, el hecho de, de ver que, la gente marchaba, con una criatura, ¿no? y, y pensar, o sea, pero se, se separa eso, de que, uh, estamos marchando con mi criatura, que bueno, no es, ese ecocentrismo, berreta, existe, sino el hecho de que, eh, valió la pena, el hecho, sirvió para esto, entonces, ahí yo estoy contento, o sea, está en el otro lado, que bueno, qué lindo, están marchando con mi criatura, genial, pero, también, que es lo que pesa más, el hecho de, eh, valió la pena, ¿se entiende? o sea, no me arrepiento, y, sí, ¿no? Bueno, mi experiencia, pero, hermosa, también, en Granburg, el año pasado, con el tema de la noche de los lápices, estar participando, todo, todo lo que hicieran, a ver, el arte salva el alma, vamos a esa premisa, y, si sirve, para, calmar la angustia del otro, ya está, o sea, eso, eso, en breve, ¿dónde vas a estar, Renzo, para que los que están viendo, y escuchando, sepan, qué estás haciendo, qué estamos haciendo, cuáles, cuáles son las últimas movidas, las últimas movidas, lo de la cultura regional, bueno, ahora, el 6 de septiembre, vamos a empezar a, a dibujar, lo que son los micro relatos, ¿no? micro relatos, que son 114 caracteres, sobre frases, sobre la dictadura, entonces, vamos a dibujar, vamos a, a criaturar, criaturizar, eh, se imponen, esos relatos, sí, yo no sé, esas son las criaturas, esos relatos, ¿no? Entonces, después se van a exponer, y, el 20 de septiembre, el 20 de septiembre, vamos a estar, en José C. Paz, pintando en un bar, con, 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 con un par de, una banda, chicos obsecuentes, que es muy gracioso, ese nombre, porque encima, me dicen que, soy parte de la banda, y es gracioso, cuando me dicen, no, pero vos ya sos, un obsecuente, no, pero crees, no, por favor, no, dejo, es el nombre de la banda, viste, pero es genial, cuando, ah, rey, yo no obsecuente, bueno, también así, y, y, con el estreno, de una banda, de, de, de un amigo, que se llama Gushi, que, que estrena su banda, y bueno, vamos a estar haciendo el aguante, a la banda, o sea, también es eso, o sea, así que, bueno, vamos a estar, lo vamos a ir publicando, y demás, pero, sí, vamos a estar, es muy lindo, porque, la clásica, no, tengo una, una agenda, no, van sucediendo las cosas, o sea, de un día para el otro, y como que, buenísimo, boya, o sea, se pinta, o sea, se carrega todo, y vamos a pintar, a divertirse. Bueno, te agradecemos mucho, Renzo, y no será la primera, será otra, si esperemos que, nos sigas describiendo, y pintando con las criaturas. Muchísimas gracias, te agradezco. A ver, gracias. Gracias. Gracias.